¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20. En el pasaje de hoy vemos cómo Jesús llega a la región de los Gerasenos y libera a un endemoniado. La narración de este pasaje está lleno de muchos detalles que nos dejan grandes enseñanzas. Primeramente vemos la acción de Jesús como un signo de su poder sobre las fuerzas del mal, sobre el demonio que busca destruir al hombre y apartarlo de Dios. Y el Señor se presenta siempre en la vida del hombre para liberarlo de los males que lo oprimen. En este pasaje los demonios se quejan a Jesús porque ha venido a destruirlos, a destruir su reino sobre la tierra. Pero no sólo los demonios, sino todas las miserias que oprimen al hombre son vencidas por Cristo. Y no olvidemos, hermanos, que la mayor esclavitud que sufre el hombre es la del pecado. El pecado es el que le cierra la puerta a Dios y se la abre al demonio. Por eso San Máximo escribía La fuerza de los demonios disminuye cuando la práctica de los mandamientos debilita en nosotros las pasiones y es eliminada cuando, por efecto de la libertad interior, estas pasiones desaparecen finalmente del alma porque ellos no encuentran ya en ella las complicidades que sirven de base a sus ataques. Por otro lado, vemos que el demonio le pide a Jesús que le permita ir a la piara de cerdos, que eran unos dos mil. Posiblemente lo que buscaba era hacer daño a Jesús alborotando a la gente contra él. Y a pesar de que el Señor sabía lo que iba a pasar, pues era Dios, se lo permite. La pérdida material era muy grande, ciertamente, para estas gentes, pero quizá era el precio que Dios les pedía por la liberación de su hermano. Han perdido unos cerdos, pero han recuperado a un hombre. Sin embargo, los habitantes no lo vieron así. Valoraron más la pérdida material que la ganancia espiritual. Y al contemplar este pasaje, da tristeza ver cómo estos habitantes cerraron la puerta a Cristo y le pidieron que se retirara de sus dominios. Es lo que pasa a muchas almas a las que Dios quiere sanar, pero por estar tan apegados a los bienes de este mundo, no le dan entrada al Señor. La presencia de Jesús en nuestras vidas puede significar en algunas ocasiones perder bienes materiales, desprendernos de aquello a lo que estamos tan apegados, aún de los seres queridos. Seguir a Jesús no es compatible con todo. Hay que elegir y renunciar a todo aquello que sea para nosotros un impedimento u obstáculo para estar con Él. Y la decisión está en nuestras manos, porque Él no nos va a forzar. Podemos hacer como aquel pueblo que prefirió a sus cerdos antes que recibir a Dios, o podemos hacer como aquel endemoniado, que una vez liberado por el Señor, quedó tan prendado y agradecido de Él, que estaba dispuesto a seguirlo para siempre. Pidamos a la Virgen que aparte de nosotros todo lo que nos separa de Dios, aunque eso nos haga sufrir, aunque eso nos cueste la vida, porque mejor es perder la vida que perder a Jesús. ¡Gracias!